Hola, el tema de hoy es obteniendo simetría en tus decoraciones para lograr tener un buen balance en tu pared. Fíjate muy bien. Bien, logré medir de la esquina del cuadro hacia la esquina de acá de esta decoración de madera con hierro, 17 pulgadas, al igual que aquel lado. Eso me logra obtener simetría para que tenga balance a lo largo de la mesa. Así tengo un buen balance y todo se mira muy bien centrado. Es lo mismo que voy a obtener acá con esta clase de adornos. La diferencia es que estos son horizontales. Entonces, ya medí 17 pulgadas de acá hacia acá y 35 de arriba de la mera esquina para acá. Entonces, fíjate muy bien. Eso me ayuda a obtener balance y simetría en mis decoraciones. Entonces, como ya tengo las medidas, voy a usar esto para lograr lo que quiero. Muy importante, cuando hagas esto, por favor, asegúrate que tengas algo donde te vas a parar que esté en buenas condiciones. Y segundo, zapatos que te ayuden a tener un buen agarre ahí. Entonces, creo que puse eso demasiado hacia adentro, lo puedo sacar. Afortunadamente, tengo mi tarador acá y tengo para sacar tornillos. Entonces, ahí voy a poner mi primer... decoración para obtener el balance que quiero y la simetría que quiero, al igual que hice al otro lado anteriormente. Ahora, dándole una vista rápida, veo que lo voy a mover nomás un poquitito. Luego, después del video, lo voy a volver a observar. Y voy a observar las dos... decoraciones... para ver si obtuve un completo balance. Siempre asegúrate de tener buen agarre donde te pares. Buenos zapatos que te ayuden a mantener ese balance que quieres. Las herramientas correctas de antemano. para lograr hacer ese trabajo más eficiente. Como te dije, de antemano ya había hecho mis medidas... para hacer el video más rápido y eficiente. Y explicarte lo que quería. Que es... obtener balance... y simetría... en tus decoraciones. ahora... les voy a dar un poquito más... de poder a esto para... que entre... es todo lo que necesito. Venimos acá... lo vuelvo a colocar... ahora voy a tomar unos tres pasos hacia atrás... y mirar si... logre obtener... ese balance que quiero a los dos lados... de la televisión... de la televisión... ahora le echo un vistazo a allá... a lo que ya había hecho previamente... para mirar si tuve un balance completo... en mis decoraciones... y por el momento... yo lo miro perfecto amigos... entonces... ese es el tema de ahora... obteniendo... muy buen balance... muy buena simetría... en tus decoraciones... suerte con sus decoraciones... como siempre... cualquier escalera que uses... que esté en buenas condiciones... y... usa los soportes... también... zapatos... que tengan buen agarre... para que puedas... subirte a esas escaleras... con cuidado... te subes a la escalera... y te bajas... ok... hay demasiados accidentes... en casa... que personas han caído... porque... han perdido su balance... por no asegurarse... con las escaleras... suerte amigos...